Lamentable, no deja de sorprendernos cuando creíamos que iba a haber una actitud distinta, de mayor madurez, en función del papelón y de lo que había pasado en las PASO, la verdad que habla también de una... Yo para mí lo leo como un signo de debilidad, de que está claro que no eran los ganadores al momento que ellos salieron a hablar y no había un escrutinio oficial que avalara eso. Por eso, como lo dije en otros medios, me avergüenza mucho como santafesino y como dirigente político ver a intendentes, a senadores, a funcionarios de un nivel que uno la verdad creo que tiene que dar el ejemplo y parecería que vale todo. Y por otro lado también, que hasta para que Macri salga a hablar de moral a lo que no ha llevado el socialismo. Como lo expresó Marperotti, hay más de tres puntos de votos impugnados, por eso digo, requiere mucha cautela, mucho cuidado. El balance para nosotros es muy bueno, estamos esperando que sigan muchas mesas al interior, ganamos en el departamento capital, estamos segundo a Rosario cuando hubo un nivel de crecimiento, recuperando comunas, municipios. La verdad que el desarrollo de todas las elecciones, con datos concretos, para nosotros como peronismo es muy bueno. Bueno, el que gana, gana obviamente por el voto del pueblo de Santa Fe, pero tiene que esperar a que se cuente hasta el último voto. Y aparte estamos hablando de una paridad tan grande que el escrutinio provisorio, si vemos lo que pasó en las primarias, también puede ser modificado por el escrutinio definitivo, porque pensamos, pensamos que tenemos una provincia muy grande, que pudo haber habido determinadas irregularidades o errores en el conteo de los votos, y es tan poca la diferencia entre los tres candidatos, que nosotros no solamente estamos muy contentos de haber aportado todos los votos que sacó Perotti en Rosario, que lo aportamos nosotros, sino que también vamos a cuidar los votos de Perotti y Ramos, no solamente esta noche en el escrutinio provisorio, sino también en el definitivo.